Los hermanos fueron apuñalados mientras intentaban recuperar varios enseres que habían sido sustraídos de su domicilio. El suceso se registró esta madrugada en un populoso sector del noroeste de Guayaquil. Fueron a reclamar varios objetos que habían sido robados de su domicilio y los recibieron a cuchillo. Fue lo que les sucedió a los tres hijos de esta madre de familia, quien llegó ensangrentada hasta el Centro Integrado de Justicia en Guayaquil. Es la tercera vez que le roban ellos mismos a mi hijo, siendo que mi hijo ya se cansó y por eso fue a reclamar. Él supo quién era y ya le iban a entregar ya las cosas. Pero no le estaban entregando completo y él comenzó a pegarle a uno al que había robado. Ellos salieron con cuchillos, yo los vi, pero yo más me enfoqué en el que lo tenían debajo, que lo estaba apuñalando. Se les ha llevado un ventilador, unos televisores y producto de ese robo reconocieron quiénes habían sido las personas que le habían sustraído los objetos. Van y les reclaman y como respuesta reciben las apuñaladas. El ataque se produjo en la cooperativa Montelindo, en el sector de Montesinaí, al noroeste de la urbe. Los heridos fueron llevados a diferentes casas de salud. Dos de ellos se encuentran en estado crítico. Y mi hijo, él que está grave, me dice, mamá, espérate, no puedo caminar. Y le digo, mi hijo, ¿qué te pasa? Y estaba llenito de sangre en la espalda y ahí. Ya se les hizo los exámenes correspondientes y se verificó que con arma blanca han recibido apuñaladas, tanto en el tórax como en los antebrazos. Y la mayoría de ellos, a los tres, tienen distintos días de incapacidad para el trabajo. Por su parte, la Policía Nacional logró capturar a los cuatro supuestos agresores. Y la familiar, en este caso la mamá de los agredidos, los reconocen plenamente como los agresores. Familiares de los sospechosos se acercaron a la Fiscalía para sostener la inocencia de sus seres queridos. La hija de la señora, que ha estado involucrada en este asunto también, dijo, estos dos jóvenes no son. Y mi hijo es inocente, mi hijo nunca ha estado preso, mi hijo sufre hasta de asma. Los detenidos serán procesados por el delito de tentativa de asesinato, informó Jorge Salazar.